Por medio de tarjetas bancarias, depósitos en línea y actividades diversas buscan financiar a los obreros de las empresas matamorenses que siguen en paro. La abogada Susana Prieto Terrazas aseguró que son unos 1.500 obreros de seis empresas que siguen en paro ante la falta de resolución. Una de las recaudaciones es por medio de depósitos internacionales para los amigos extranjeros que quieren contribuir con el movimiento 20 sobre 32 de Matamoros, Tamaulipas a través de XFundMe y a nivel local. Por depósitos en bancos y tiendas. Son apoyos para las familias de los despedidos y boletinados por las empresas, refirió la entrevistada quien por medio de sus cuentas de Facebook divulgó las tarjetas de depósito. XFundMe es una plataforma de financiación colectiva con fines de lucro que permite a las personas recaudar fondos para eventos diversos por medio de Internet. Entre las emprendas que solicitan apoyo están Fluxmetals, los únicos no sindicalizados del movimiento 20 sobre 32, avances científicos, Mecalux, Caselaid y TPI, mientras que los trabajadores de Coca-Cola desarrollan trabajos como lavado de coches frente a la planta en paro, para obtener ingresos.